Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Carolina Alzate, hago parte de la oficina de egresados. Hoy Carolina es quien nos va a dictar nuestro webinar. Agradezco muy amablemente a todos que por favor apaguen sus micrófonos. El webinar de hoy se llama Cómo vender exitosamente a través de social media. Así que los dejo con Carolina Orjuela, quien es la persona que hoy nos va a dictar nuestro webinar. Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por tu aporte y por este espacio que nos estás regalando el día de hoy. No, ustedes muchas gracias por la invitación. Quiero validar si están viendo la pantalla completa o si ven la pantalla en chiquito. No está la presentación en pantalla completa. Dos segundos para poder compartirles la pantalla exactamente qué es. Y debe ser... ¿Ahora sí? Listo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su puntualidad y por su participación. Como les contaba, bueno, mi nombre es Carolina Orjuela, soy Senior Innovation Manager de Airs & Young, de EY. Y el día de hoy entonces vamos a hablar un poquito de social setting, de cómo igual hoy en día es tan importante empezar a tener habilidades para ventas a través de las redes sociales. Listo. Voy a empezar un poquito retomándome con otras técnicas de venta y más adelante voy como ahondando en el tema. Les agradecería a todos si pueden poner sus micrófonos en silencio. Las personas que tengan preguntas y nos las pueden ir dejando en el chat y al final vamos a tener un espacio para responder las preguntas que vayan apareciendo. Bueno, pues para comenzar, digamos, que voy a comenzar con el tema de ventas consultivas. Las ventas consultivas es como un esquema, una metodología que se empezó a implementar hace muchos años de venta. Para las personas que alguna vez tuvieron como entrenamientos en ventas consultivas, digamos que era como lo más usual y lo más tradicional. Las etapas de este proceso partían primero con la preparación de la venta. O sea, digamos que uno partía diciendo, bueno, voy a buscar cuáles son mis clientes prospectos, voy a hacer una preparación y voy a empezar a hacer una comunicación inicial. Voy a empezar a tener una comunicación inicial con cada una de las personas. Me dicen que se escucha muy pasito. Ahí, a ver si de pronto mejora Jorge, gracias. Después de la preparación de la venta, viene el contacto con el cliente. Entonces, ya después de que yo me hacía una preparación y tenía como un primer contacto en términos de comunicación, luego entonces me acercaba, digamos que pedía una entrevista o pedía una reunión, analizaba la oportunidad y empezaba a desarrollar pues como la solución o la alternativa que estaba queriendo este cliente. Presentaba la oferta, hacía una presentación de la solución, el cliente empezaba a evaluar y empezamos en proceso de negociación. Digamos que este es un proceso muy iterativo, como que va bien y es muy cíclico. Para finalmente empezar a tener unas técnicas de cierre, donde se empiezan a trazar pues cuáles son esos compromisos de la compra, hacer el seguimiento de la venta y finalmente digamos que como tema de apoyo, luego es empezar a revisar los temas de postventa, que es hacer un seguimiento de todo el servicio que se ha prestado, del producto que se haya vendido. ¿Cómo se trazaba la prospección en términos de venta? Entonces digamos que inicialmente estaban los resultados esperados y estaban las metas de prospección. Entonces yo decía, ok, estas son las metas anuales de lo que yo estoy esperando, mi resultado digamos anual. De pronto yo puedo tener un valor promedio por cada uno de los negocios, como el ticket promedio de cada uno de los negocios, con lo cual entonces yo puedo determinar rápidamente pues cuántos negocios necesito de acuerdo al valor promedio de estos para poder llegar a mis metas. Si me empezaba a devolver, entonces empecé a decir, ok, ¿cuál es el factor de conversión? Es decir, ¿cuántas propuestas comerciales tengo que presentar para poder llegar a esta cantidad de nuevos negocios? Y para llegar a esas propuestas y presentarlas, pues ¿cuántas citas tengo que pedir? Normalmente pues uno puede ir a una conversación o tener una conversación con algún cliente, pero no necesariamente se tiene que convertir a una propuesta comercial. Siendo así, entonces podía empezar a determinar cuál es la prospección de cantidad de clientes que yo tenía que contactar en el año para que realmente se convirtieran en citas, porque normalmente no todo el listado de la base de datos que yo pueda tener inicialmente se van a convertir en citas, cuántas de esas citas se vuelven propuestas y cuántas de esas propuestas efectivamente se vuelven activos negocios para poder cumplir las metas anuales. Sin embargo, digamos después de todo eso, hay una metodología que se llama Challenger Sales and Marketing de una compañía que está en Estados Unidos, que ya actualmente incluso la comprobó Gartner, pero es una compañía que se enfocó puntualmente en poder analizar cuáles eran como los mejores esquemas de ventas y a raíz de la crisis financiera del 2008. Digamos que después de la crisis financiera del 2008, todos sabemos que este es el momento en el que estamos como en la segunda crisis, como inesperada, realmente porque fue inesperado todo esto que nos está sucediendo. Y ellos lo que hicieron fue que empezaron a hacer una entrevista a varios profesionales de ventas. En este caso lo hicieron profesionales que fueran B2B, ¿cierto? Negocio a negocio y hicieron una entrevista a 38 mil en vendedores. ¿Qué se dieron cuenta? Que hay varios perfiles de vendedores. Uno es el lobo solitario, esa persona que va, sale y vende y consigue y cierra, digamos como no... Uno no sabe cómo, pero al final igual como que lo logra, ¿no? El otro es el constructor de relaciones y este es un perfil que son personas que de pronto tienen mucho contacto con otros, el relacionamiento y que a partir de eso lograban tener las ventas, ¿no? Lograban su meta. El otro es un vendedor retador, que el retador es el que está cuestionando el negocio, que está cuestionando las reglas de juego, que está retando el desempeño que tienen los líderes. Tenemos el solucionador de problemas, es esa persona que casi se vuelve como tomador de pedido. El cliente le habla, tengo un problema y automáticamente busco una solución. No onda mucho más allá, sino simplemente de una manera muy rápida y muy práctica, soluciona el problema que tenga el cliente. Y finalmente está el otro rol, que es el que trabaja muy duro, el que se esfuerza, el que avanza, el que hace toda la tarea, juicioso, súper metodológico, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron estos resultados de este desempeño? Lo que van a ver ustedes en estas barritas grises es el porcentaje con el desempeño neutro, un resultado básico, o sea, digamos como sencillo y lo más mínimo. Y la barra azul es el porcentaje con el mejor desempeño y con un resultado sobresaliente. ¿Qué empezaron a estudiar? Que justamente en la crisis, pues por ejemplo, el constructor de relaciones puede ser el mejor amigo, puede ser el amigo, el primo, el hermano de alguien, pero si la situación está muy difícil, no le va a comprar. O sea, es decir, la gente no va a comprar en una situación de crisis solamente porque somos amigos, ¿sí? El solucionador de problemas, pues de alguna manera soluciona problemas rápidamente, pero en momentos de crisis las compañías tienen retos mucho más hondos y mucho más profundos de lo que inicialmente se ve como un iceberg, ¿no? O sea, inicialmente digamos que a un cliente le puede plantear un problema muy rápido, pero realmente hacia abajo hay mucho más por onda. Está el que trabaja duro, digamos que tenía como un desempeño como promedio, el lobo solitario tenía un mucho mejor desempeño, pero definitivamente los retadores o los challengers son, que nuevamente son esos los que están cuestionando las reglas de juego del negocio, son quienes tuvieron un mejor desempeño. Entonces, ¿qué competencias se necesitan para poder ser uno, un vendedor más challenger? Primero, pues es enseñar. Normalmente igual uno tiene que enseñarle a los clientes sobre su negocio, llevarles información que definitivamente no tienen o que desconocen lo que no saben del negocio, de la industria, lo que está pasando. Segundo, tener el control durante todo el proceso comercial, que eso pues es una habilidad que hay que adquirir. Y tercero, es poder personalizar esa comunicación a cada uno de los sectores, a cada una de las industrias e incluso a cada uno de los clientes. Ahora, dentro de esta combinación es muy importante poder generar una atención constructiva para ser realmente un challenger. ¿Qué significa una atención constructiva? Es decir, que seguramente igual nuestros clientes pues pueden tener una visión, pueden tener una expectativa, pueden tener una perspectiva de lo que están necesitando, pero uno como vendedor tiene que generar una atención donde yo le estoy mostrando qué pasaría si no se moviliza, qué pasaría si no adquiere el producto, qué pasaría si no logro solucionar algo. Por supuesto, no es un tema de hacer presión de ventas. Entonces, digamos que antes cuando se acostumbraba a hacer como esa presión de tratar de vender a lo que fuera, eso está mucho más volcado a las ventas consultivas de antes. Esto es mucho más entender el negocio de manera holística y saber que uno no está solamente vendiendo un elemento puntual, sino mucho más integral. ¿Qué dicen las estadísticas? De alguna manera, los clientes están comprando diferentes, ¿cierto? Primero una persona cuando va a adquirir un producto o un servicio, primero de alguna manera empieza a buscarse, empieza a acomodar un poquito. De las soluciones que hay, de qué existe, cómo lo están haciendo otras personas, de qué hay en el mercado, empieza a hacer una parte como investigación. Luego ya empieza a afinar puntualmente qué es exactamente lo que está necesitando, evalúa las opciones y las alternativas que existe en el mercado y finalmente toma una decisión. Entonces, lo que nos está mostrando es que el 57% de las personas cuando llegan a pedirle una cotización o cuando se acercan para poder comprar algún producto, ya ha pasado por todo este proceso anterior. O sea, ya tiene el 57% de la decisión ya tomada de qué es lo que necesita y exactamente el producto o servicio que necesita. ¿Eso qué significa? Que para cualquier producto o servicio que estemos vendiendo, pues hay que buscar la forma de poder llegar antes a ser visible a nuestros clientes para que cuando llegue a tomar la decisión, pues seamos nosotros la opción, ¿cierto? Entonces, en la parte de aprender, ahí es cuando es importante tener ese espíritu challenger y retador de empezar a entender mucho el negocio para poder profundizar en qué es lo que necesita de manera muy profunda. Entonces, aquí es donde nos empieza, empezamos a hablar de contenido y el contenido empieza a ser algo muy importante. Digamos que hay un contenido que uno encuentra de manera general, que es como una información general sobre lo que yo llego a necesitar o lo que estoy buscando y como que me hondo en un montón de información. Luego de todas las informaciones, hay cosas que yo digo, ok, listo, hay cosas que yo las acepto y que yo digo, como que esto me hace sentido y empiezo de alguna manera a filtrar. Luego empiezo a identificar cuáles son esas marcas o cuáles son esas personas que empiezan a ser mucho más líderes en términos de conocimiento para empezar como a seguirlas. Pero hasta acá, yo todo esto, toda esta etapa, digamos, de entendimiento, lo estoy haciendo de manera general. Es decir, yo no me estoy yendo puntualmente por una marca o por una solución específica. Sin embargo, cuando las compañías o las personas que están vendiendo productos y servicios empiezan a identificar un insight, que el insight o el commercial insight es exactamente qué es lo que están necesitando a fondo y a profundidad. Y nuevamente, no estoy tocando solamente un punto o no es como una foto realmente de la compañía, sino yo estoy viendo todo el video, yo estoy viendo toda la experiencia completa. Estoy entendiendo a profundidad realmente cuál es su gran dolor. Entonces, un commercial insight, digamos, que tiene dos diferencias, tanto en el acercamiento a las ventas tradicionales como en las ventas de challenger que les estoy contando. Entonces, de manera tradicional, las ventas básicamente el objetivo es enfatizar en el valor que uno como compañía le va a dar al cliente, ¿cierto? Normalmente la comunicación se enfoca mucho en la empresa, en el producto, en las capacidades, en los beneficios. Es como decimos nosotros, como que está muy volcado hacia el ombligo, hacia el yo-yo, ¿no? O sea, como que la comunicación es, mire, yo soy la persona, yo soy el producto que a usted más le interesa. Entonces, realmente uno como que está presionando mucho más hacia allá. Es como la comunicación que se maneja de manera tradicional. Sin embargo, en temas de ventas challenger, la comunicación se enfoca puntualmente en el otro, en cuál es la necesidad que tiene, qué es lo que le duele, qué es lo que le hace falta. Y es tener mucho mayor empatía con la otra persona para poder identificar realmente cuál es esa raíz. Normalmente, cuando uno es cliente o los clientes en general, a veces no tienen claridad ni siquiera de lo que necesitan. Y hay que hundar mucho para poder entender a profundidad realmente cuál es el dolor como crucial que pueda detonar o solventar lo que está necesitando. Entonces, este esquema de comunicación es mucho más enfocado, como les digo, al cliente, mucho más enfatizado en las necesidades del negocio. Y ya yo luego puedo empezar a dirigir la conversación para que vayan directamente hacia mi solución. Entonces, esta es un acercamiento de ventas tradicional que nuevamente yo parto desde mí como empresa, como producto y como servicio. Y en challenger yo parto del otro, parto de la necesidad, parto de tener mucha mayor empatía. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando uno está generando contenido para poder llegar a ese commercial insight como tal? Es que el contenido debe ser súper simple, súper concreto. Debe, por supuesto, llamar la atención. O sea, decir algo que la gente diga como, ah, ok, me llama la atención. Pero además de ser algo como que cuestione, por eso es un insight disruptivo. Porque es algo que de alguna manera como que me haga pensar un poco más allá. Pero hay que tener mucho cuidado en no pasarse al otro lado y no generar como el efecto ya de miedo o de angustia, ¿sí? Es decir, a veces hay este tipo de comunicaciones lo que puede suceder es que las personas digan como, no, ya me está asustando demasiado, yo sé que algo está pasando muy feo, entonces no quiero abordar esto. Esa es la razón por la cual, digamos, que el modelo comercial y de mercadeo antes de manera tradicional se veía de esta forma. Es decir, estaba mercadeo, mercadeo hacía una investigación, bajaba, trabajaba con publicidad, hacía piezas, generaban contenido y se lo entregaban a ventas para que ventas saliera a vender. Todos sabemos que igual esta, este es el peor matrimonio durante años, ¿no? De alguna manera mercadeo de ventas siempre ha luchado, entonces ventas decía, es que mercadeo no me da la información, no me da lo que yo necesito y mercadeo me dice, pero es que el otro no vende, yo le entrego todo. Y esto pues siempre ha sido como agua y aceite. En el commercial insight y en las ventas challenger es mucho más importante empezar a generar un trabajo en equipo entre mercadeo y ventas. ¿Por qué? Porque mientras que ventas está teniendo el front con el cliente y están tendiendo las necesidades, se puede dar la vuelta y decirle a mercadeo, estoy necesitando esto, necesito que me ayude a investigar esto, consígueme datos de esto y empieza a ser mucho más enriquecedor el trabajo en equipo. Esa es la razón por la cual, entonces ya lo que estamos viendo es un trabajo mucho más integral y colaborativo entre las dos áreas que se pasara como previamente era mercadeo y le pasaba a ventas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Es que dentro de las compañías tenemos diferentes actores y ahora más adelante les voy a explicar un poquito las estadísticas de lo que nos ha nombrado esto. Y hay actores y puede ser que cada actor tenga una forma de entender la comunicación de manera particular. O sea, cada uno tiene un esquema mental para entender la información que uno les está enviando. Entonces, por ejemplo, un CEO va a ser muy importante que de pronto nosotros le empecemos a mostrar un tema de datos, un tema de resultados, o sea, de cómo mi producto, mi servicio le va a impactar a su negocio, algo mucho más concreto. Si es un CTO, posiblemente vamos a necesitar hacer mucho más como un flujo, decirle, mire, primero pasa esto, luego va para allá, luego viene esto, entonces el resultado va a ser tralala, ¿cierto? Si es un tema con un CFO, por supuesto, súper volcaba números de cuál es el impacto en las ventas, en los ingresos, en la reducción de costos, o sea, hay que mostrar mucho el tema de datos acá. Si mi comunicación es con un CMO, va a ser mucho más enfocado al consumidor, o sea, que tanto estamos ayudando a impactar a los consumidores, cómo esto le va a mejorar con el market share, o el posicionamiento, o en qué. Si estoy hablando con un CSO, va a ser mucho más de cómo hacemos para llegar hasta el cliente, ¿no? Cómo hacemos para impactar el go to market hacia allá. Entonces va a ser más bien como un mapa, como lo muestra ahí, un poco un mapa de cómo puede llegar de su producto hacia el cliente. Y si es un CFO, lo que normalmente les importa es una línea de tiempo, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando en términos de tiempo uno a uno. Entonces, cuando yo estoy generando contenido y tiene que ser contenido relevante para la compañía, tengo que entender también quién es mi interlocutor del otro lado para poder saber exactamente qué datos o qué información o cuál es la forma más indicada para poder entregar esta información y este contenido y que sea de una forma mucho más receptiva. Ahora, por supuesto, cuando uno está trabajando dentro de una compañía, hay muchos actores y muchos perfiles de compradores y de clientes del otro lado o de personas que están involucradas dentro del proceso de compra. Entonces, hay personas que por supuesto son detracturas, ¿no? Son esas personas que igual cuando uno llega a la compañía es como la piedra y te dicen no, no me interesa, no. Y es como no creo en ti, no creo en tu producto, no me parece y es como una puerta muy, muy fuerte. Hay otros que son los talkers o los habladores y son personas que están dentro de la organización que se encargan simplemente como de conversar y hablar y te ayudan y te buscan y ven y reunámonos y todo el tema pero no pasa nada, ¿no? O sea, son esas personas que igual como que les interesa, son súper empáticas, son personas súper amables y súper queridas pero como que uno siente que no avanza realmente dentro del proceso comercial. Hay otras personas que son los movilizadores que estos son muy importantes. Los movilizadores son esas personas que cuando estamos teniendo esa relación de repente nos empezamos a dar cuenta que si no, ¿sabes qué ven? Yo te conecto con fulanito que es el que sabe o ven y hagamos una prueba y son esas personas que van un poco más allá y que nos acercan mucho más a la persona que toma decisión. Ese movilizador es la persona que uno tiene que encontrar dentro de las compañías de una manera muy rápida y finalmente pues está el tomador de decisión, ¿cierto? Que normalmente dependiendo de lo que uno esté vendiendo pues el tomador de decisión es como el que da la última palabra. ¿Qué es importante dentro de todo esto? Los detractores siguen siendo personas importantes dentro del proceso y yo tengo que ser preparado para poder responder y para poder ir convenciendo de una manera argumentativa por supuesto a estos detractores pero si yo encuentro y empiezo a identificar que yo estoy hablando con un talker rápidamente tengo que buscar la forma de pasar al movilizador porque yo aquí me puedo morar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo reuniones, hablando y hablando y que no suceda nada. Entonces, cuando uno los detecta es importante empezar a movilizarse. Ahora, cuando estoy con el movilizador es el mejor escenario y los movilizadores lo que tenemos que hacer es de alguna manera como volverse uno mucho el partner de esta persona para que no solamente me ayude a pasar al tomador decisión sino para que esta persona también sea un believer de lo que yo estoy vendiendo y me ayude también a convencer internamente dentro de la organización que soy la mejor opción y que soy la mejor alternativa. Ahora, si me voy por ejemplo a negocios como un B2C, o sea, si yo estoy yendo a consumo, consumo a cliente o persona natural me pasa exactamente lo mismo. Yo incluso dentro de una familia o dentro de una comunidad rápidamente puedo empezar también a identificar estos cuatro roles, ¿no? O sea, puedo ver de pronto si es un cliente que también me pregunta mil cosas pero no pasa nada y de pronto hay otros que dicen, bueno, sabes que yo no te voy a comprar pero bueno, yo te ayudo o te ayudo a tomar, a buscar otros clientes. Por ahí, digamos que es como lo importante. Entonces, estos son como los cuatro roles que tenemos que tener en cuenta. Dentro del estudio que hizo CIVI, esta es una data bien interesante y es ¿qué tanto realmente los movilizadores y los habladores, o sea, los talkers, realmente nos ayudan a cerrar el negocio? Entonces, si se dan cuenta hay unos movilizadores que es el que va más allá, o sea, que no solamente, digamos, que se queda con la información sino que nuevamente me ayuda a poder llegar al cliente final o al tomador de decisión. hay unos que son el maestro que seguramente de pronto con lo que voy a decir seguramente ustedes se empiezan a acordar de personas que han conocido pero el movilizador el maestro es esa persona que le encanta como enseñar dentro de la organización que le gusta como transmitir el conocimiento y que le encanta que de pronto uno le hable para que esa persona vaya y lo replique dentro de la organización. Este es un movilizador que es el escéptico es decir, como que dice ok, listo, yo te creo pero no estoy del todo seguro pero bueno, o sea, va rodando. Estos tres fíjense que tienen una mayor probabilidad para generar una acción realmente de cierre de negocio dentro de la organización. Están los habladores que como les decía los habladores son los que ahí como que uno queda medio en el limbo hay unos que son el guía y ese guía es lo que les decía es interesante en el sentido de cuando uno encuentra un hablador que lo ayuda a movilizarse dentro de la organización súper valiosa es una persona que es valiosa dentro de todo el proceso pero los que es el amigable y el que es como conversador y que entonces que uno lo sientan en varias reuniones y eso pues definitivamente no, hay que rápidamente empezar a pasar a otro y el detractor es por supuesto el que más cuesta trabajo convencerlo que nuevamente es un actor que hay que tener presente o sea, no es como que haya que ignorarlo por supuesto pero que nos va a costar mucho trabajo que nos ayude a poder cerrar un negocio. Entonces ahora sí quiero pasar todo el tema cómo potencializar todo esto con el social selling como estamos viviendo ahorita en esta coyuntura por supuesto es muy importante pues potencializar la forma como estamos vendiendo a través de redes sociales el esquema virtual cada vez se nos está volviendo mucho más importante por más de que igual empecemos a tener una apertura en algunos sectores y en algunas industrias pues no vamos a dejar de tener esquemas híbridos ¿no? de poder estar vendiendo por e-commerce por marketplaces pero también igual estar también con tiendas y con stores físicos en algunos sectores entonces es muy importante que empecemos a aprender cómo combinar estas dos cosas ya seamos clientes o ya seamos empresarios ¿no? hay que combinar por los dos lados entonces ¿cuál es la diferencia entre el modelo antiguo de ventas que les mostraba ahorita y este nuevo? digamos que uno normalmente en las ventas anteriormente uno llegaba en frío ¿no? es como que uno o llamabas en frío o tocabas la puerta en frío o abordabas a las personas en frío hoy en día las redes sociales nos están llevando a poder tener comunicaciones y a tener una conversación mucho más genuina y transparente con las personas y empezar a detectar de una manera más asertiva quiénes son mis potenciales clientes entonces lo importante es entender por supuesto pues cuál es la red más relevante para estos procesos en medios sociales digamos que Twitter LinkedIn Facebook y Google Plus son las que más están utilizando digamos que acá en Colombia las que más se utilizan para ventas B2B es LinkedIn para Facebook Twitter e Instagram incluso también pues está todo el tema de B2C entonces dependiendo de lo que yo esté vendiendo y dependiendo de cuál sea mi segmento objetivo yo tengo que entender cuál es la red social en la que tengo que tener presencia y es parte como de una estrategia de marketing digital que no vamos a tocar acá porque nos vamos a focar puntualmente en social selling pero pues eso es como otra temática aparte ¿no? entonces lo importante es entender que hoy en día nuestros clientes están comprando de una manera completamente diferente o sea hoy todos como clientes y como consumidores estamos comprando de una manera diferente primero normalmente como les decía antes hacemos una búsqueda y un entendimiento de cuáles son las mejores referencias pedimos comentarios de amigos de conocidos y pasa un montón de cosas antes antes de que uno llegue puntualmente a decir voy a comprar eso voy a adquirirlo pasan un montón de cosas antes entonces la forma como estamos comprando tenemos que abordarla de una manera más integral no podemos estar viendo que las ventas es solamente el pedacito final cuando yo ya tengo el cliente cerquitica y simplemente estoy casi que cerrando la venta yo tengo que entender cómo llego desde un momento mucho más antes cómo hago incluso que de pronto hayan otras personas influenciadores que aporten a esa conversación con mis clientes potenciales entonces veamos algunos datos el 90% de las llamadas en frío o de las tocadas en puerta en frío definitivamente no responden ni siquiera las personas están dispuestas a abrir un correo un mail o a recibir a alguien puntualmente he oído esto muchas veces y hay muchas personas por ejemplo que tienen un correo particular para todo el contacto que tengan con empresas que se vuelve como el correo del spam y ahí guardan todo entonces poder contactarnos a través de una llamada o que a uno le llegue un whatsapp o que te llegue un sms cada vez va a ser menos receptivo por los clientes las personas pasan alrededor del 22% de su tiempo en diferentes medios sociales en internet y creo que con esta coyuntura de estos últimos dos meses seguramente es indicador de estar por encima de eso de lejos el 85% de las empresas ya se plantean interacciones en las redes sociales y hoy en día cada vez vemos más presencia no importa el sector en el que estemos ya sea B2B B2C incluso si son temas como duros en el sentido de temas petroleros temas de construcción cada vez estamos viendo cómo esas compañías empiezan a tener mucha presencia en las redes sociales el 56% de las personas conectan mejor con aquellas marcas que se involucran en las redes sociales de alguna manera las redes sociales nos están dando la sensación de seguridad de tranquilidad porque la conozco si yo busco una empresa o me llega información de una empresa y algo me llama la atención lo primero que hago es ir a donde el tío Google a buscar si efectivamente existe qué dicen de esa empresa qué comentarios tiene buscar referentes entonces es muy importante que las marcas tengan una presencia y un posicionamiento dentro de dentro de la red y algunos estudios empiezan a evidenciar que la estrategia de social selling puede aumentar el ratio de ventas entre un 20 y un 25% hacer una estrategia de social selling sin duda va a demostrarles a ustedes que van a tener impacto en las ventas porque al final todos como usuarios sea lo que vendamos productos o servicios al final todos estamos supremamente conectados con el celular y estamos supremamente conectados con las redes sociales entonces esa es la única razón por la cual obviamente tenemos que estar donde nuestros clientes están y si las personas están en las redes sociales pues obviamente vamos a incrementar entonces las ventas un estudio de Google encontró que los compradores acceden a 18 fuentes de información antes de tomar una decisión de compra y de estas de 7 a 8 son digitales eso significa que obviamente como les digo pues es muy importante tener presencia y tener un muy buen posicionamiento de la marca dentro de todo eso entonces ¿cómo estamos cambiando y cómo estamos en este momento generando esa interacción con las compras? nuestros usuarios normalmente están incrementando su complejidad hoy en día estamos dándonos cuenta que para tomar una decisión por ejemplo en negocios B2B los índices nos han indicado que se vinculan 6.8 personas solamente para tomar una decisión yo he llegado a negocios o a industrias particulares donde hemos detectado que hay 13 personas que están involucradas para poder tomar una decisión de compra eso sí ¿qué significa? que yo como compañía tengo que comunicarme enamorar y hacer entender ¿cierto? a 13 personas sobre los beneficios que tienen mis productos y mis servicios para que efectivamente accedan a esto por supuesto también se ha incrementado la competencia ¿no? o sea cada vez vemos más competidores competidores grandes competidores más pequeños unos nacionales unos internacionales y digamos que casi que uno levanta una piedra y cada vez salen más en cualquier industria en cualquier sector y acá otro indicador es el 75% de los compradores B2B usan medios sociales para informarse sobre sus vendedores entonces es un poco también como lo que comentaba antes y finalmente pues también se ha incrementado toda la parte social es decir el 90% de los compradores dicen que no atenderían una llamada fría gracias todo el tema del incremento social de alguna manera es yo también tengo que tener como la garantía de que alguien ya lo conoce que alguien ya lo dijo que alguien ya lo lo ha vivido lo ha experimentado tanto en productos y servicios entonces hemos cambiado la forma como estamos adquiriendo por eso entonces voy a mostrarles unos datos y es importante estar entonces donde los clientes están estos son algunos indicadores que nos trae Hootsuite donde acá está listo entonces actualmente estamos teniendo en LinkedIn por ejemplo particularmente 663.3 millones de usuarios esto es toda la cantidad de clientes potenciales que podríamos llegar a tener ¿cierto? de los cuales son muy cercanos y como que reaccionan en temas de publicidad o de mercadeo de publicidad el 12% ¿no? pero veamos por ejemplo dentro del ranking entonces de todos los países Colombia está de número 17 en cantidad de usuarios ¿no? tenemos 7.800 7.800 usuarios muy parecido a lo que tiene Argentina lo cual significa que yo puedo tener un potencial gigantesco de clientes que están acá y estamos digamos dentro de Latinoamérica con números indicadores más altos así mismo está el tema pues de los de las edades y fíjense por ejemplo que acá estamos teniendo personas adultas digamos en términos generales que empiezan a tener mucho más vínculo por supuesto las nuevas generaciones empiezan a incrementar mucho más y esto nos indica que también van a ser nuestros clientes potenciales entonces ¿qué es en términos generales social selling? es básicamente poder utilizar los medios sociales o las redes sociales para poder tener un acercamiento con mis clientes para poder tener un posicionamiento con mis clientes pero sobre todo como les decía para poder generar conversaciones genuinas que me puedan acercar y pueda realmente tener un contacto con ellos para poder cerrar una venta ¿no? es la razón por la cual es muy importante para estar en redes sociales poder tener un marketing de contenidos y es cómo voy a manejar mi estrategia de contenidos qué contenidos voy a lanzar cada cuánto cuál es la frecuencia cuál es el tono cuál es la forma cómo lo voy a hacer y nuevamente tengo que entender muy bien a quién me estoy dirigiendo ¿no? si tengo que botar un poco más de datos o tengo que botar un poco más de impacto no sé en términos de beneficios a las personas o si es un tema mucho más de líneas de tiempo hay que entender claramente uno a quién se está dirigiendo para saber cuál es el contenido que uno está lanzando en las redes sociales hay tres elementos claves para poder estar en LinkedIn digamos que ¿por qué planteo LinkedIn? porque es digamos que la red social por excelencia que es para generar relaciones corporativas y creo que es como la red donde más están empezando a cerrar negocios sobre todo para los compañeros que son B2B que es mucho más complicado que las B2C los tres elementos son primero construir una marca personal y profesional obviamente es como yo me estoy presentando dentro de las redes lo segundo es tener que construir una red sólida de contactos y lo tercero como les digo es enganchar con contenidos de valor para mis interlocutores entonces voy a ir tocando cada uno de estos temas lo hago digamos a través de mi red para irles mostrando cómo se debe ir haciendo entonces primero es por supuesto que tener una foto nítida y profesional ahí por supuesto se recomienda no tener fotos pues como con la familia o con la mascota sino algo que sea realmente muy profesional que sea nítida que sea de alguna manera como mucha visualización y como con mucha presencia digamos que uno realmente no sé si les ha pasado pero cuando uno se mete al link y uno ve un montón de fotos algunas muy inapropiadas para el espacio entonces hay que tener en cuenta que es una red profesional que no es Facebook no es Instagram donde son temas mucho más personales sino es una red mucho más estructural lo segundo es el banner que está en la parte de atrás y esto es muy importante que este banner esté acorde con lo que yo estoy vendiendo con lo que yo estoy ofreciendo esto es interesante porque acá si ustedes se dan cuenta digamos pues yo tengo una imagen de EY donde la frase que tiene acá va muy alineada con lo que yo hago en temas de innovación pero lo que más importa en esta imagen es que yo tengo que tener un balance a los lados es decir cuando la persona o mi cliente o alguien va a ver mi red social dentro del celular mi foto va a quedar en la mitad o sea va a quedar como aquí justo donde está la señora con las gafas y lo que va a ver la persona es mi foto y va a tener a un lado estos dos espacios entonces garanticen que la imagen que pongan de lado como que el peso o el contenido de la imagen que ustedes quieran mostrar se vaya hacia los dos lados lo segundo es en la parte de acá abajo es donde uno empieza a escribir el perfil hay personas que tienden a poner lo que están haciendo o sea como el cargo que tienen digamos que eso no es lo recomendado acá sobre todo es palabras que sean claves de lo que ustedes hacen de lo que cada uno está ofreciendo entonces aquí digamos que se ponen solamente ese tipo de cosas acá en la parte del about es importante comenzar primero con los datos personales porque nuevamente cuando yo me voy al celular lo que primero se alcanza a ver en la parte superior es esto es decir si alguien rápidamente está buscando me está buscando algo de lo que yo soy especialista simplemente ve rápidamente mis datos y se contacta con ellos entonces es la razón por la cual uno comienza en la parte superior con los datos y luego ya en la parte de abajo es una descripción del perfil de cada persona de cada individuo ojalá que lo escriban en tercera persona casi como si fuera una recomendación de alguien que les está haciendo y que está contando de ustedes y en la parte final entonces se utilizan varios hashtags diferentes temáticas en las que ustedes trabajen o sean especialistas dentro de todo esto entonces después de construir una marca y obviamente después de como de haber levantado como el perfil individual es importante empezar a construir una red sólida y la red sólida es empezar a buscar los clientes que son potencial incluso los clientes actuales que tengan ¿cómo se hace la búsqueda? básicamente pues en la parte superior uno puede empezar a poner nombres y pueden hacer una búsqueda incluso avanzada entonces si por ejemplo yo estoy buscando servicios que yo estoy vendiendo mi interlocutor usualmente es alguien de marketing entonces yo puedo buscar gerencia marketing y pongo puedo filtrarlo por Bogotá por Colombia y empiezo a mirar cuáles son las compañías que me empiezan a interesar o los perfiles que me interesan ahora si por ejemplo hay un tema particular es hay algún producto que yo digo no se lo quiero vender a esa compañía en particular porque yo sé que le podría ayudar hago exactamente lo mismo entonces busco la compañía y dentro de la compañía empiezo a mirar quiénes son las personas o los perfiles y los roles que pueden ser interesantes para generar una conversación genuina yo aquí pues por supuesto debo tener como un listado y ahí nuevamente digamos que es importante tener los clientes potenciales que consigue cada uno cuáles son los clientes actuales cada vez que tengan un cliente actual irlo adicionando a su red es importante tener personas influyentes de pronto personas que que estén vinculadas y relacionadas con lo que ustedes hacen posibles aliados también porque al final igual hemos entendido que el crecimiento de las compañías está mucho más al apalancado a través de tener aliados que a través de uno solo seguir expertos y también tener dentro de la red a competidores es importante para saber pues también a veces se hace competencia donde nos juntamos dos empresas que somos competidores inicialmente pero podemos ofrecer una propuesta de valor interesante o simplemente para ver también qué está haciendo mi competencia recomendaciones normalmente pues no rechacen una invitación de entrada siempre investiguen un poco quién es la persona y por eso funciona muy bien estas palabras en la parte superior si ustedes se dan cuenta que de pronto puede ser alguien que puede ser potencial o que puede ser un aliado o que puede ser una persona influyente no duden igual en invitarlo y en seguirlo lo que sí es tengan mucho cuidado mucha precaución pues como con personas extrañas que de repente pues si ustedes no conozcan no tengan ningún referente o las vean o de pronto a veces les empiezan a escribir por el chat y empiezan a escribir otro tipo de cosas pues uno las va eliminando a veces ciertas latitudes digamos o ciertos países a veces también uno puede como tener mucha mayor precaución que otros entonces lo importante es tener una muy buena red tenerla constante y pues irla construyendo día a día lo que se recomienda es tener mínimo mínimo 500 contactos con una red que sea fuerte o sea no es como meter a todo el mundo por meterlo sino realmente que sean unas personas que sean fuertes dentro del negocio y que me puedan hacer como potenciales lo siguiente entonces es la generación de contenido y aquí hay cuatro elementos claves que nos permite LinkedIn poder subir o hacer varias cosas entonces lo primero voy a empezar digamos como de atrás para adelante pero en la parte de los documentos yo lo que puedo es generar contenido dependiendo del contenido que necesite lo puedo subir por ejemplo a un slideshare y en el slideshare lo puedo compartir dentro de LinkedIn siempre por supuesto pues no solamente como compartir la información y ya está sino de pronto poner algún conocimiento o algún comentario particular utilizar también mucho los hashtags para poderlo empezar a movilizar lo segundo es cuando yo hago un post que es este segundo que está de este lado en este post básicamente es cuando yo creo contenido y lo publico puntualmente es decir no es un documento como en este caso que puede ser un PDF o una presentación sino que en este caso yo ya genero el contenido por ejemplo en este caso puedo mostrar una imagen donde yo empiezo a escribir aquí mi comentario y mi opinión sobre esto para poder generar información si se dan cuenta yo en este momento yo o sea normalmente uno no publica la venta como tal no es como estoy vendiendo electrodomésticos o sea no voy directamente a la venta sino estoy generando contenido que sea relevante que esté alineado con los commercial insights que comentaba hace un rato y es como esto le puedo ayudar a los clientes como esto puedo ayudarlo a solucionar su necesidad entonces hay que tener una muy buena estrategia de contenidos para poder llevarlo hacia él es muy recomendado que los posts también los balanceen mucho con temas de imágenes de infográficos videos se utilizan muchísimo los videos para poder capturar y finalmente y finalmente entonces están los reposts el repost es entonces cuando de pronto alguien genera un contenido que para mí es muy importante es muy relevante yo hago un repost y le describo algo en alguna parte o sea pongo mi comentario pongo mi punto de vista para poder ponerlo en red esto es muy diferente al dar like que ya ahorita les explico el like básicamente esta generación de contenido es muy recomendado por ejemplo para cuando hay equipos comerciales o cuando hay muchas personas dentro de la organización o si es una startup si son las cinco personas que están dentro de la empresa o las tres personas que están dentro de la empresa que básicamente se encarguen entonces de que si uno hizo un post los otros también comenten o hagan reposts y que también se empiecen a dar likes en fin normalmente es muy importante por ejemplo cuando se generan comentarios en este caso por ejemplo ven acá ustedes que hubo dos comentarios y empezar a generar conversaciones con esas personas nuevamente de manera genuina no en función como de vender 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 sino simplemente generar conversaciones para identificar quienes pueden ser como potencial tenemos entonces ya la estrategia en la estrategia de contenidos hay otras dos opciones más y uno es pues los artículos y la actividad como en general cuando yo me meto aquí en All Activity básicamente me muestro todos los likes que yo he hecho fíjense que aquí dice que yo puse un like para varias cosas entonces de aquí para abajo uno puede como revisar todos los likes que uno ha hecho pero el like realmente no genera transaccionalidad ni genera mucho mayor contenido mientras que los artículos y los posts y los documentos sí porque ya es un tema mucho más propio entonces los artículos por ejemplo en este caso LinkedIn nos permite y tiene un espacio puntualmente donde uno puede hacer publicaciones como estas entonces yo puedo montar la imagen y puedo escribir completamente un artículo donde le puedo adicionar imágenes videos lo que necesite y eso es lo que empiezo a movilizar en redes y a generar nuevamente mucho contenido entonces para ir cerrando digamos que es importante entonces tener tres ejes principales recuerden 10% es el aprendizaje el 20% es la implementación y el 70% es el uso y la práctica de la herramienta ahorita están ustedes creo que ni siquiera con el 10% del aprendizaje pero por lo menos están teniendo un contenido en términos de social selling es muy importante empezar a movilizarlo y avanzar entonces primero como les contaba inicialmente es identifiquen cuál es la red adecuada con la cual se tiene que comunicar con sus clientes o sea cuál es realmente en dónde están sus clientes cuál es la presencia que tienen qué tanta transaccionalidad están generando ahí los segundos tengan una estrategia de cómo se van a comunicar cómo se van a llegar cómo van a llegar a ellos después de que genere la comunicación cómo le empiezan a hacer seguimiento recomendación número uno no cojan no alimenten su red y empiecen a mandar mensajes directos o sea el mensaje directo puntualmente de hola soy fulanito de tal y estoy vendiendo no sé qué no sé qué no sé qué eso se vuelve absolutamente un spam eso es exactamente igual que hacer un contacto en frío entonces tengan mucha precaución con eso y finalmente hay que tener muchísima disciplina para que realmente uno pueda ver los resultados de este tipo de metodología digamos que la experiencia que yo he vivido aplicando esto les puedo contar el caso más reciente pero nosotros en EY hicimos el lanzamiento de una aplicación puntualmente incluso esta que está acá incluso fue este el caso de éxito esta publicación la hizo un compañero mío y montamos esta aplicación yo hice literalmente este repost este repost lo vieron muchas personas dentro de las cuales hoy tengo dos clientes activos el tiempo que duré para hacer el cierre incluso con ninguna persona hablé por teléfono todo fue por chat un miércoles yo publiqué esto el jueves me contactaron el viernes estuve la primera reunión el martes había hecho el cierre del negocio entonces el mensaje es estos son metodologías y herramientas que hay que tener mucha frecuencia que hay que ser muy visible que hay que estar presente y hay que llegarle pues a la red indicada para que este tipo de casos se puedan dar esto es pues lo que tengo como por contarles hoy quisiera entonces empezar pues a responder las preguntas que tienen ok Julián me pregunta que cuál es la mejor alternativa para venta de intangibles en términos de seguros Julián pues justamente esta es una de las opciones o sea realmente cuando uno venta intangibles y bueno yo soy consultora y vendo consultoría que es un tema de servicios donde pues es algo exageradamente efímero entonces la razón que yo a ver lo que yo considero es uno en estos procesos de ventas uno tiene que generar mucha confianza transparencia y credibilidad la transparencia y la comunicación que uno genera con los clientes se nota o sea se nota cuando alguien te está diciendo mentiras cuando alguien está queriendo venderte por querer venderte se nota cuando alguien quiere hacer como mucha presión y mucho push entonces en esto uno tiene que ser genuino y transparente o sea yo yo creo que en estos casos hay muchos consumidores hay muchos clientes y hay gente que uno puede solucionarle y que uno puede venderle algo por lo que uno hace pero hay otros que no y no pasa nada si uno también es transparente y uno dice mira de pronto yo no te puedo ayudar pero o te recomiendo a alguien o conozco a fulanito o definitivamente te digo no soy yo entonces creo que la forma de venderlos intangibles está muy basada en la confianza sin embargo hoy la confianza empieza a ser un atributo primordial para absolutamente todas las ventas es decir si me voy para cualquier otra industria y cosas como restaurantes deportes entretenimiento piensen en un cine piensen en un sitio no sé centro recreativo es hay que generar mucha confianza para que hoy en día las personas vayan y accedan puntualmente hasta mis instalaciones para que vayan al cine y cómo generar esa confianza que no se van a contagiar de que van a estar bien eso mismo nos está pasando en todas las industrias entonces cómo tú desde los seguros también realmente les estás transmitiendo la confianza y la seguridad que lo que tú les estás vendiendo pues es una alternativa y una solución indicada para cada uno Juan Pablo me pregunta ¿toda la charla está destinada negocio B2B? bueno no pregúntame cosas si quieres de B2C realmente el B2B es incluso más retado que el B2C pero este tema de social selling como nombrada anteriormente pues igual puedes aplicarlo a sí mismo también para Instagram cuando estás vendiendo B2C la misma estrategia igual tienes que crear tu perfil tienes que crearlo de manera acertada tienes que fortalecer toda tu red y empezar a generar información y contenido que sea atractivo para tus clientes esos tres elementos te funcionan para exactamente cualquier red tenemos entonces otra que es cuando invitas a un webinar por LinkedIn ¿es posible luego hacer prospección? Natalia cuando haces un webinar te toca hacer la prospección desde el webinar no a través de LinkedIn desde el webinar tienes que utilizar otro tipo de estrategias para poder entender quiénes son tus clientes potenciales digamos que un webinar hoy en día es más informativo pero hay algunas personas que se pueden volver prospectos Juan Camilo me pregunta ¿cómo haces para organizar el contenido que vas a utilizar durante el mes? ¿es importante que sea a diario? no, no es importante que sea a diario Juan Camilo es importante tener la estrategia como tal sí tiene que ser frecuente digamos que hay días dependiendo de la red que utilices que puedan ser más que puedan ser más frecuentes que otros y lo que haces es que simplemente te generas una estrategia de contenidos completa y luego te lo puedes llevar a algunas de las plataformas incluso como como Hootsuite o alguna RSS que te permitan programar todos los lanzamientos que quieres hacer del contenido entonces tú simplemente vas montando no sé el artículo y dices esto que salga el martes a las 10 de la mañana y lo dejas como programado y se empiezan a ir dentro de todo eso digamos que por supuesto para generar los contenidos es importante pues tener una pues una estrategia puntual que sepas que es lo que vas a publicar que tenga coherencia entre unos y otros ¿no? o sea es más como hay que partir primero pues como de la de la estrategia como tal a ver aquí Hernán que bueno un servicio tan sensible como el funerario puede ser una alternativa a tener en cuenta sí Hernán ahorita hay unas estrategias y venimos hablando para las compañías sobre temas funerarios de marketing para estas compañías innovación en los esquemas funerarios ahorita por ejemplo cuando fue creo que fue la semana pasada se dio una publicación súper interesante también de cómo están haciendo para llegar la funeraria Gaviria y tienen una estrategia bien interesante que les ha funcionado muy bien y es como están empezando también a llevar incluso los servicios de una manera mucho más virtual entonces pues hoy en día digamos que el tema funerario bueno incluso antes de la pandemia viene siendo un sector una industria que se empieza a transformar y y sí se puede trabajar exactamente igual eh temas agrícolas Lauri ofrecen fertilizantes agroindustriales tenemos clientes B2B y también B2C apenas se está creando la estrategia diferencial para cada uno ¿qué recomendación nos podrías dar para la creación de contenido para cada segmento? tienes que subsegmentar Lauri básicamente un poco lo que les mostraba antes es importante hacer una subsegmentación y es entender de todos tus clientes no uno no se no tiene que segmentar necesariamente por sector o por tamaño de la compañía o ese tipo de cosas más como datos sociodemográficos si bien funcionan es mucho más valioso que entiendas eso de todos los clientes que tienes cuáles son el medio de comunicación que utilizan cuál la frecuencia por dónde te están viendo o sea como ese tipo de cosas más un tema de comportamientos y hábitos en términos de generación de comunicación entonces es antes de pensar en el contenido primero tienes que segmentar y luego empezar a identificar cuáles son los canales más indicados para que te puedas comunicar con ellos ¿qué recomiendas cuando el perfil de cliente B2B no utiliza LinkedIn? Julián básicamente tú no vas a llegarle a vender directamente al otro lado de la empresa como tal si no vas a buscar personas entonces igual hoy en día incluso ya estamos se está revaluando incluso B2B y B2C se está hablando el human to human porque al final estamos haciendo negocios entre personas entonces por más de que tu negocio sea B2B pues al otro lado hay una persona con la cual te tienes que relacionar y es la persona con la que tienes que empezar a buscar ok como Carolina me dice como lo compartiste mercadeo y ventas mantienen en conflicto ¿cómo haces para integrar una estrategia porque LinkedIn entre mercadeo y ventas? super Carolina mira básicamente es muy importante que haya que haya unas duplas y unos equipos super integrados donde las personas que están teniendo acercamiento ese relacionamiento con los clientes empiecen a entender qué es lo que necesitas comunicar o sea desde ventas digamos que tú puedes decir mire yo necesito decirle a mi cliente que estos son los beneficios de mi producto por decir algo ¿cierto? pero mercadeo te tiene que ayudar no a vender el producto sino a generar el contenido necesario para que tú le digas a tus clientes oiga por aquí es que o sea yo sé que le está doliendo esto yo sé que por aquí es que usted tiene una dificultad y ese contenido si es que te lo está generando mercadeo pero ventas tiene que darle el input a mercadeo el mercadeo tiene que devolverle a ventas para que ventas prototipio pilotee o pruebe si efectivamente esa comunicación se está dando entonces tiene que trabajar muy de la mano de un lado para el otro ¿cuál es la mejor plataforma para ventas de ropa de bebés? te vuelvo la pregunta Duque Sánchez ¿dónde están tus clientes? ¿qué es lo que deben tus clientes? porque además si la ropa de bebé pues tu usuario es el bebé pero tu comprador es la mamá o el papá o la abuelita o el influenciador es la abuelita entonces ¿en dónde está la abuelita o la tía del bebé? ¿cuáles son las redes que utiliza la mamá y el papá? ¿cuáles son los medios con los cuales se están comunicando? entonces incluso pues por supuesto en esto puede ser varias plataformas la mercadeo ¿no? Jorge me pregunta ¿qué estrategia puedo usar para generar ventas desde las redes pero a través de mi sitio e-commerce ¿cómo conectarlos? ¿los puedes conectar de la generación de contenidos que tengas los puedes ir jalando a tu e-commerce puntualmente ¿no? o sea generas contenido en la red social y luego los invitas a que vayan puntualmente a tu red o dentro de tu e-commerce generas también algo de contenido y lo empiezas a jalar alguna de las dos ¿cuál la mejor forma para servicios de corresponsal y a bancaria? te respondería lo mismo que la ropa bebé ¿dónde están tus clientes? o sea el primer punto de partida es nuevamente es un tema de segmentación hay que entender ¿quiénes son mis clientes? y nuevamente no es dividirlos sociomográficamente si son hombres mujeres si tienen tales idades lo que sea sino es ¿en dónde están? ¿qué es lo que consumen? ¿qué es lo que navegan cuando están desocupados? ¿qué es lo que están revisando en las redes? ¿se meten en el no sé en el espectador.com o se meten en Instagram a pasar un rato? ¿o se meten a LinkedIn a mirar qué es lo que están diciendo? hay que entender exactamente dónde están para poder saber cuál es la mejor plataforma que puedas utilizar lo mismo para productos médicos que me pregunta Luis Fernando Espinosa y si quieren digamos que en algún otro momento podemos hacer podemos hacer otra sesión sobre temas de segmentación que pareciera que es algo que están necesitando digamos que el punto de partida para poder hacer esto es hay que aprender a segmentar y la segmentación hay que hacerla es como les digo desde un frente diferente la competencia ¿cómo puedo aprovechar este contenido ya que es público? súper buena pregunta John mira el contenido tú le puedes tú estás siendo informativa por eso hoy en día es importante entender que la competencia no es mala la competencia al final igual todos están aportando están abriendo y están ayudando para alertar o abrir las oportunidades para que le consuman alguna ahora tú tienes que generar el contenido muy asertivo y suficiente para que al final a quien seleccionen sea a ti pero yo puedo decirles oiga si usted el fuego quema listo el fuego quema y todos los competidores están diciendo el fuego quema pero al final si yo soy extintor es porque me van a seleccionar a mí por ser mi extintor por decir algo entonces es importante que entendamos que la competencia no es mala que la generación de contenidos que nos aportemos entre unos y otros es al contrario es complementaria porque eso nos ayuda a que los clientes tengan mucho más conciencia y sensibilización de la necesidad de adquirir algunos productos Juan Pablo me pregunta que si puedo compartir información páginas o enlaces que ayuden a desarrollar la estrategia de contenidos para B2C particularmente tengo un negocio de alimentos artesanales Juan Pablo se las mando les mando algo este contenido luego entonces en otro escenario ¿cómo vender productos de alto valor para el hogar? ¿cuál será la red ideal para promocionarlos? mira los productos de alto valor si te refieres a productos como lujosos por supuesto los productos de lujo en este momento son súper coyunturales en el sentido de las personas se están restringiendo mucho y están volviendo como a lo básico y ahí se generan unos retos importantes ahora ¿cuál es la red o la plataforma ideal? justamente lo mismo que acabo de decir en tema segmentación dentro de los servicios de asesoramiento y diseño en torno a la innovación existen dos tipos de clientes muy distantes y reconocibles como son las empresas más establecidas el B2B y los emprendedores o pequeñas empresas unipersonales que rondar más un B2C ¿cuál es la mejor forma segmentaria de establecer canales entre ellos? perdón lo mismo que estaba diciendo ahorita básicamente digamos que los tipos de clientes seas una empresa grande seas chiquita seas una startup hagas B2B B2C hagas B2G hagas B2B B2C o sea cualquiera de todos los anteriores tienes que aprender a segmentar puntualmente para poder saber cómo lo estás llevando las metodologías de segmentación también se están transformando como les digo digamos que sí es importante todos los datos sociodemográficos pero pues al final necesitamos entender comportamientos y hábitos y para todos los que están en B2C mucho más los comportamientos y los hábitos de los consumidores hoy en día están cambiando mucho cuando empezamos las cuarentenas y las restricciones teníamos algunas cosas que la gente decía no yo me abate voy a irme de viaje yo ni se me ocurriría y ya estas últimas semanas estamos empezando a ver como varias personas están diciendo bueno no sabes yo ya quiero ya me estoy desesperando ya quiero empezar a pensar un poquito más en viajes y quiero empezar a salir un poco más entonces los comportamientos de las personas están brincando casi que semana tras semana y cuando uno llega a un B2C o uno es una compañía B2C hay que estar rastreando permanentemente y constantemente esos comportamientos porque lo que salió hace dos meses puede ya no servir las estadísticas de lo que pasó en diciembre ya no funcionan entonces es algo que es mucho más más vivo y más cercano varios me preguntan por cuál es la mejor red social y pues perdón la respuesta igual se las daría la misma voy a tratarte de responder una pregunta más ah perfecto no entonces igual creo que aquí cerramos hay varias preguntas de aquí hacia abajo pero creo que todas son las mismas entonces dale caro para cerrar muchas gracias 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 gracias